Bueno, pues continuamos con la información. Una empleada de una tienda de conveniencia fue rescatada al quedar atrapada en un incendio. Fue auxiliada por policías de Escobedo. Chequen esto. Las llamas eran intensas y un drama en la madrugada del sábado se escribía en la colonia Laderas de San Manuel, en Escobedo. Una tienda de conveniencia se estaba incendiando y una empleada quedó atrapada, pero gracias a la rápida intervención de la policía, su vida fue salvada. Conocimiento, ahorita más que se caiga el humo entramos porque así está muy fuerte. El compañero ingresó, pero eso andas ficciando. Tranquilo, tranquilo. Ahora sí. ¡Quierran la ventana! ¡Ahí alguien! ¡Eh! ¡Quierran la ventana! A ver. ¡Quierran! Los oficiales de la policía de proximidad de Escobedo recibieron la alerta del incendio en el local ubicado en las calles República Mexicana y San Manuel. Al llegar, encontraron a Larisa Bill Moreno, de 32 años, atrapada dentro. ¿Dónde estaba? En el baño. Los policías actuaron rápido para rescatar a la empleada, quien dijo desconocer el origen del incendio. La Fiscalía de Justicia inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. El incendio destruyó gran parte del local, pero la vida de Larisa fue salvada gracias a la valentía y eficiencia de la policía municipal. Para Imagen, Ángel Medellín.